a esta cita tal vez la ganamos tal vez mira david para dónde vas y yo marqué pero como roberto a este mundo a la paz hola guapo choquemos no puedo a dónde paja donde digan a dónde dale pues corre 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 a la lala ahí ya te voy a dar un sniper roberto que me encontré por aquí cuidado no yo no estoy disparando estás loco ya veis que hay que usar sin saber vamos a ver que me entran por aquí los espero de que tengo que maten algo ahí voy yo voy yo voy a pero está bien lejos el juego está bien nadie lo cree que voy 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 chica voy está derribeados perece que derribeados hijo de puy ya me están disparando ah no tengo balas no tenía balas bueno y vos me vas a dar o no me vas a dar ah hola hola no te vayas cállate mi compa mía ah a ver a ver chicos bienvenidos a mi canal y esta vez estamos en el Fortnite ok morí si morí porque estoy viendo a basura me maté un camper vamos a hacer el reto de a ver si puedo sobrevivir ahí en piso picado o en ciudad comercio no sé si aquel en ciudad comercio este piso picado pero vamos a ver cuántas dos ok si este especificado ok me estoy pensando en eliminar el canal porque no ya no tengo ya no tengo casi el mismo apoyo que tenía antes bueno con solo que nadie venga el reloj ya la hice ya la hice ya la hice ya la hice me acabé todas las balas ok yo hicimos la primera kill del día y me vino a que el main ya se vea enojado y ahora que aquí hay uno venga venga Puchica Ok, no voy a gastar balas ¿Qué? Ah, qué basura Ok, vale, ahora sí Ahora sí La tercera es la vencida ¿La tercera? Es la vencida Ya, la tercera es la vencida Ok, ahora sí le vamos a dar con todo Ey, quítese Ok, voy a llegar a aquel edificio que está allá Porque me imagino que si volteo Santo poder de Jesucristo Ay, no ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí O aquí, 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 aquí Aquí estoy viendo una pistola Mía, 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 mía Ok, vale Hijo de puta, chica Aquí anda decampeando Casi muero Ok Uf, le quité 75 A ver Cúrate, pues Ya me dio que sea el men A ver A ver, canelón Mr. Canelas Mi cerca Y ya me dio Ah, no, aquí está A ver Yo me cobro Yo me como las sobras Así que literalmente Como ya maté a uno Ya me van a matar Pero como dijimos La tercera Es la vencida Mato a otro Y estoy libre de que Mira, mira ese güey Mira ese güey Mira ese güey Mira ese güey Vale, lo mató Ok Uf Yo me cobro la Ok, para que no sea tan aburrido Vamos Con 13 de vida Con 13 de vida Ya me dio Ah Ya me dio A ver Como dicen La cuarta Entonces La cuarta Y me voy La cuarta Y me voy La cuarta Y me voy Ya La otro Ahorita La cuarta Y la otro La cuarta Y la otro Vamos Ya estaba Yo lo puse más abajo Ok Ok, 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 ok ¿Qué, qué, qué, qué? Aquí ve, aquí ve, aquí ve, aquí ve, cano el hombre Ah, demonios Ah, aquí hay arma Aquí Ah, no Vamos a ver ¿Dónde pusiste? Te quedaste sin arma, mamá viejo A ver, ahora sí Después de muchos Ahora sí Ya Ya me aburrí Me convierto en Vegeta Me convierto en Vegeta En Vegeta Vegeta Ahí está A ver Caímos con estilo Ok, vamos para el reloj Vamos para el reloj Vamos, reloj, 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 reloj Llega reloj No llego al reloj No llego al reloj No llego, no llego, no llego No llegué Voy a caer aquí Vamos a ver X, 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 X Ah, no, ¿cuál? Porque quiero también que caiga aquí Me lo fusilo Mira, mira, mira Nelson, yo voy a bajar A ver A ver, ven, 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 ven Hola, ven Vení, pues Te estoy oyendo Justo en la cabeza Bingo Esta vez A tu papá no le gusta que campeen Pero es el primero que campea Ok Me siento un pro ahorita A ver A ver Hoy bajamos Y me cargo al top 16 Me cargo al top 16 Ahorita busco pelea Ven, mejor no Ay, ay, ay Estoy viendo Ahorita busco 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 Gracias por ver el video.